Bellanic S.A.S. en Envigado, Antioquia, Colombia. Aquí tenemos un dispensador automático para papel toalla de sensor, es decir, sin contacto. En estos tiempos esencial para cualquier lugar que así lo requiera y por higiene es muy, muy, muy efectivo. Internamente el rollo que tiene es de 350 metros y lateralmente tiene al lado y lado unas ventanas en las cuales se puede apreciar cuando es necesario hacer el cambio de rollo. Internamente también hay una opción en la cual uno puede dejar que dispense de este tamaño o más largo. Funciona con cuatro pilas y tiene una llave en la parte de arriba que viene con el dispositivo. Al accionarlo la cobertura abre 180 grados para hacer todo el cambio del papel. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Aquí voy, apenas yo arranque este pedazo, se va a alumbrar el sensor y uno coloca la mano. Ahí se alumbró. Y simplemente... Vamos a hacerlo lateralmente para que puedan apreciar. Ahí está. Bellanic S.A.S. en Envigado, Antioquia, Colombia.